¿Qué pasa, Jairo? Te estaba esperando, maldita sea. ¿Se puede saber dónde demonios te has metido? ¿Me tenías preocupado? No tenía humor para hablar por teléfono, don Fernando. Pensé que ya sabía entrar a usted. Sí, ya sé que ha muerto Andrés Somoza y también sé que has estado en la comisaría. Siéntate, anda, siéntate. Jairo, siéntate. Y cuéntamelo todo, ¿qué les has dicho? No les he dicho nada que tenga que preocuparle, don Fernando. Mira, la inspectora Andrés Ha estado aquí preguntándome por las visitas de Andrés Somoza así que no me digas que no me preocupe porque me preocupo bastante. Bueno, pues dile lo que a usted le dé la gana porque Andrés ya no va a poder llevar la contraria. ¿Cómo? Mi hermano ha cargado con el muerto, don Fernando. No sé si usted lo sabe tan bien. Y así en defensa propia, eso dicen las pruebas. Entonces deberías estar contento, hombre. No sé por qué tienes esa cara. Gracias a la policía nos hemos quitado un gran problema de en medio. Gracias a la policía o a mi hermano Robert. Está bien, está bien, está bien. Gracias a tu hermano Robert que nos ha quitado ese marrón de encima y además ni siquiera nos hemos tenido que manchar las manos de sangre. ¿Qué pasa, Jairo? ¿Por qué tengo la sensación de que me estás ocultando algo? Porque yo sí me mancho la mano de sangre, don Fernando, así que no se alegre. No se alegre porque yo me siento como una mierda. Cuéntame qué ha pasado. Pues que yo mate a Andrés Somoza, don Fernando. Mi hermano solo me está encubriendo. ¿Qué pasó exactamente? Que apareció en mi casa a punta de pistola para matarme. Que quería vengarse por haberle vacilado en el Valentina y demostrarle a su padre que es un buen capo, que no es ningún cobarde. Antes de ir a apretar el gatillo en mi cabeza estaba contándome una historia de cuando era un crío en Colombia y de que quería que todo el mundo supiera que los tienen bien puestos y también quería mandarle un mensaje a usted. Pensaba que si me mataba, usted se achantaría y aceptaría el trato. Sabes lo valioso que eres para mí. ¿Cómo conseguiste quitártelo de encima? Pues le desarmé de un golpe, forcejeamos, cogí un cuchillo de cocina... ¿Por qué no me llamaste, hombre? Porque no pude, don Fernando. Mi hermano ha aparecido demasiado pronto. El cadáver todavía estaba caliente. No me quedó otra que contarle lo que había pasado y se ofrecía a encubrirme. Tu hermano es policía. Si se ha ofrecido hacer algo así, supongo que... te habrá pedido algo a cambio. No, no le ha pedido nada. Mírame a los ojos, Jairo. Que me mires, te he dicho. ¿Les has dado alguna información sobre mí o sobre nosotros? Don Fernando, mi hermano lo hace porque es mi hermano y porque me quiere proteger. Robert no es como usted y como yo. Robert no hace las cosas esperando sacar tajadas. Está bien, está bien, está bien. Discúlpame. Entiende que por lo menos usted tenía que preguntar, ¿no? Mi hermano se ha pasado toda la vida protegiéndome. Ocupándose de mí, intentando que yo tuviera una oportunidad de prosperar. Y mire cómo se le pagaba a don Fernando convirtiéndome en un asesino. No te puedes dejar llevar por el miedo, maldita sea. Tú no tienes que sentirte culpable. Tú solo te estabas defendiendo. Lo que tu hermano Robert está dispuesto a hacer por ti le honra. Pero además tiene todo el sentido porque siendo policía a él no le va a pasar nada. Eso espero porque como yo voy a acusarle de algo... No pienses eso ahora, maldita sea. Estoy seguro de que tu hermano sabe lo que hace. Lo que tú tienes que hacer es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Ya, eso lo dice él. Pues entonces, tú y yo hacemos un gran equipo, Jairo. Ahora que los colombianos están fuera de juego, reforzaremos la seguridad y seremos mucho más fuertes. Ya lo verás. No, 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 Fernando. No lo veré porque ya se ha acabado. ¿Que se ha acabado? ¿Qué es lo que se ha acabado? Hoy es mi último día trabajando para usted. ¿Qué es lo que se ha acabado? No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina